En esta ocasión recibimos a un joven político de la República Dominicana que gravita principalmente en el Distrito Nacional, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la circunscripción número 2 de esa organización política. Joven, yo diría, promesa y presente del PLD. José Cornelio está con nosotros. Elía Cornelio, Elía José, Elía José, Elía. Su hermano. Él se llama Germán, Elía Cornelio. Su hermano José Cornelio, que yo le digo de cariño, J&Tri. ¿Qué? Elía Cornelio. Tú ves la canción del PLD. Soy del partido. Si Giovanni, espérate. A por talento allá. Si Giovanni estuviera aquí, me sacara otro meme, porque de los Cleo y de los Cornelio, sé yo. Elía Cornelio, ¿cómo tú estás, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, dar las gracias por esta invitación a esta gran plataforma, que todos sabemos lo que significa, todo lo que es a los Focke Group. Jorge Félix, Ángeli Moreno y también amigo Hansel García. Muchas gracias por dejarnos estar en este espacio. Un abrazo, Elía. Estamos contentos. Elía, ¿cómo va la circunscripción número 2? Todo el mundo se sorprendió de que un joven dirigiera una de las plazas más importantes de la capital. Un joven como tú. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo ha sido eso? Mira, yo creo que lo primero es la gran importancia de que un partido, de los partidos más grandes, si no el más grande del país, haya tenido una apertura tan innovadora, tan importante en este último Congreso, donde tanto una gran cantidad de compañeros entraron jóvenes, entraron al comité político por sus méritos, y en este caso nuestro, que logramos ganar la presidencia del partido en una demarcación importante. Y lo que es la presidencia del partido, que es un tema con trabajo territorial bastante amplio, denota la confianza que tiene el partido en esos talentos que se han venido a través del tiempo criando en esta organización. ¿Cómo ha sido la adaptación entre, tú sabes que hay una mezcla de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo más experimentado? ¿Cómo ha sido esa combinación, esa sinergia? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener el ser humano es la capacidad de adaptarse. A veces tú llegas con un esquema que tú quizás entiendes que del todo va a funcionar, y tú dices, no, pero hay que hacerle adaptaciones, hay que hacerle un sinnúmero. Y ahí te vas encontrando con consejos de personas que dicen, yo creo que esto debe ser así, esto debe ser así. Y lo importante es mezclar eso, siempre hay oposición al cambio, siempre se generan cosas. Uno tiene una visión más moderna y quizás un poquito más avanzada de algunos asuntos, pero siempre tomando en cuenta obviamente la percepción de los demás, sobre todo esa gran capacidad que existe en la circunscripción número dos de dirigentes con gran sapiencia. Yo quiero que tú me permita, Ángeles, porque aunque te toque el turno, y tú has tocado la circunscripción número dos y dirigente de gran sapiencia, precisamente como tú, un joven político, aunque con muchísimas luces, pero con menos experiencia política quizás que quien presidía la número dos, que era Mojica, ¿cómo tú lograste detronar ese liderazgo de Mojica? Y ganarle la circunscripción número dos, al punto de que todavía anda Mojica por ahí, dándose con los palos de luz, que no reconoce, o sí reconoce el triunfo, pero anda siendo benvita por ahí. ¿Cómo tú le ganaste? Jorge, le estoy preguntando, Jorge Cornelio. Vamos, elías Cornelio. No, lo primero es que el compañero Héctor Mojica, una persona que... ¿Compañero? ¿Pero no quiere saber de ti? No, claro que sí. Anda dándose con los palos de luz por ahí. El compañero Héctor Mojica, que es una persona con muchos valores, que llevó a la circunscripción número dos a grandes triunfos. Héctor no era ni siquiera candidato en este último proceso. Él no fue el candidato, fue otro compañero, pero nos hemos ido integrando a los trabajos. ¿Tú sabes que siempre...? Sí, claro, claro. Mira, inclusive... ¿Te saludan tú y Héctor Mojica? Claro, totalmente, totalmente. Y nos hemos presentado, él le ha tenido la oportunidad de presentarme en actividades, de yo a él, sí, totalmente, sin ningún tipo de inconveniente. Y eso ha sido un tema de que en su momento, siempre que hay una elección, hay una persona que gana, que puede sentirse bien, una persona que no salió gananciosa y puede sentirse mal, pero ya al mismo tiempo... Además, lo más importante es que nosotros estamos unificados en lo que nosotros necesitamos, y es que el Partido de la Liberación Dominicana sea gobierno y gane las diferentes clases. Pero me dice alguien que conoce el territorio, que sí que Mojica fue candidato a presidir. No, el candidato fue el compañero Dalí Saraujo, que inclusive estábamos ayer trabajando los temas de la campaña, y es quien me acompaña, para que tú veas, o Dalí Saraujo es quien me acompaña a mí. Yo soy el coordinador de la campaña de Abel en la circuncrición y el compañero Dalí es el operativo. Es decir, que estamos totalmente integrados en los trabajos de la candidatura presidencial y de las demás candidaturas del partido en la demarcación. Ah, qué bueno. A mí me gustaría saber... Sepa, compañera. ¿Con qué va a ganar el PLD en la circuncrición número 2? Sí, la fuerza del pueblo se le llevó a los dos templos que tenía el PLD, que son Elías Cerulles y el compañero... ¿Cómo que se llama? Tobías Crespo. Entonces, ¿con qué es que está diciendo el PLD que va a decir que hacer algo en la circuncrición número 2 si las personas, las figuras más destacadas y que movían la gente de ahí, no la tienen ya? Sí, mira qué importante. Y todo el que ha ido a un proceso electoral lo sabe. Lo primero es que tú puedes tener una buena candidatura, pero los votos son de los partidos políticos. Por eso mismo están en la fuerza del pueblo, por lo menos ahí. Es decir, esa misma fuerza del pueblo que no tuvo en su boleta ya ni un regidor, ni un diputado, pero los votos son de los partidos políticos. Y si te fijas, para que tú veas qué tan fortalecido puede estar el Partido de la Liberación Dominicana, en los momentos que el PLD estuvo en el gobierno y tuvo todo este tiempo, nosotros estuvimos allá en un momento 35 y luego llegamos hasta 65 comités intermedios. Esos comités intermedios son las unidades operativas que utiliza el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en día tenemos 63 comités intermedios y con la luz y la línea de trabajo de llegar a cerca de 100. Es decir, prontamente el PLD va a tener más comités intermedios que todo lo que ha tenido la historia. Y esos comités intermedios, que son los que trabajan las mesas, que son los que hacen el trabajo del territorio, son al fin y al cabo los que movilizan y han movilizado históricamente la votación en las circuncriciones. Son excompañeros buenos que se fueron, pero lamentablemente sus votos y sus estructuras siguen aquí en el Partido de la Liberación Dominicana, en lo que fueron sus estructuras. Elías, ¿cómo va? Te hemos visto con Domingo Contreras en todos lados. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va la capital? ¿Qué dicen los números tuyos? Tú eres un hombre de números, ingeniero al fin. Mira, entrar primero en la valoración de la candidatura del compañero Domingo. Yo creo que la capital merece tener un alcalde de verdad. Esa es mi percepción. ¿Qué es un alcalde de verdad? Que sea un alcalde que no entienda que gobernar es fotos y parques. Es decir, nosotros tenemos un tema, ya en la capital no puede llover. Aquí no puede llover, y le voy a decir ejemplo, porque aquí, para destapar todo el sistema de recolección de agua, el ayuntamiento tiene tres camiones para el Gran Santo, para el Distrito Nacional. Encima de eso, toda la cantidad de plástico que no se está trabajando, ni en el tema de recolección que ha sido muy superficial, ni en el tema de información y educación en ese tipo de cosas. Nosotros en noviembre 4 sufrimos por una isla de calor, un tema de que aquí no solamente tuvimos el problema del agua que siempre habíamos tenido, ese problema se mudó a los principales sectores del Distrito Nacional. Nosotros, a manera no de chiste, sino de un comentario, tú dices, bueno, en ese día, la barquita era más segura que Naco. Y gente salió de sus parqueos subterráneos con la gracia de Dios, porque se dañaron ese tipo de vehículos. Pero tú dices, no, pero eso iba a pasar. No, eso no iba a suceder como quiera, si los inbornales hubieran estado limpios, si hubiera una línea de acción en ese tipo. Y lo mejor que hemos visto ahora, mira lo que está pasando con todo el tema del sargazo y de la basura que estamos viendo en todo lo que es las inmediaciones. Es decir, no hay una línea de acción en ese tipo de cosas. Mientras tanto, lamentablemente, la alcaldesa se ha concentrado en inaugurar parques. Qué bueno, porque eso es parte, el artículo 22 de la ley del Distrito Nacional y sus municipios, eso es parte de las competencias, pero necesita un territorio que esté gobernado. Todavía el ayuntamiento, para que ustedes tengan una idea, el Distrito Nacional está 24 horas abierto, el Distrito Nacional no duerme, pero las autoridades del ayuntamiento cierran a las 4 de la tarde del viernes. Si usted quiere violentar la ley del ayuntamiento, haga lo que tenga que hacer de viernes a las 4 de la tarde hasta el lunes en la mañana. No hay gestión municipal en el territorio. Pero el alumbrado no ha asumido nada del tema, el ayuntamiento no ha asumido nada. En el tema de vehicular, en el tema del tránsito, más allá de un par de vías que se cambiaron cuando estuvo Hugo allá, que no dieron resultado tampoco, no ha tenido una acción. En el tema de seguridad social, de seguridad ciudadana, perdón, que tiene un componente, el ayuntamiento responsable. En el tema de alumbrado, no ha tenido ninguna participación. En el tema de educación medioambiental, esta gestión no ha tenido ningún tipo de participación. Es decir, vemos una gestión del ayuntamiento y que entonces cuando va y se llena de algún sector, la alcaldesa se mete en un motor con unos tenis. Pero eso no es la gobernanza del ayuntamiento del Distrito Nacional. Elías Cornelio está con nosotros, dirigente del PLD, presidente de la circunscripción número dos de ese partido. 809-221-9494, 809-221-9494. Si usted quiere conversar con él, algunas preguntas para Elías Cornelio referente al PLD o a él personal, puedes hacerlo. 809-221-9494. Elías, las alianzas. Hay gente que se está poniendo de acuerdo ya. Lo que eran compañeritos entre el PLD y la fuerza del pueblo, independientemente de que la cúpula arriba no lo haya decidido, hay gente que abajo se está poniendo de acuerdo. ¿Cómo van esos procesos en la circunscripción número dos? Yo diría que mal, porque tú acabas de acabar con la fuerza del pueblo. Pero bueno, tú nunca sabes. ¿Cómo acabas con la fuerza del pueblo? Pero tú acabas de decir que los dos o tres boticos que tenía la gente que dijo a Angeli, ellos se lo llevaron para el PLD. No hay nada en la fuerza del pueblo. Porque yo no utilicé ni cantidad ni disminutivo. ¿Ses boticos sí? No, no. Vamos a la boda. Una gran parte de la estructura se abriera. Pero son los dos partidos. Él dijo que son los dos partidos va a ser la fuerza del pueblo. Pero mira, con el tema de las alianzas, el Partido de la Liberación Dominicana tiene algo importante. Él lo sabe. El Partido de la Liberación Dominicana y nosotros sus dirigentes somos organizados y somos... Esperamos mucho, ¿verdad? Que se tomen las decisiones que se deben tomar y nosotros seguir eso de cara al mejor bienestar del Partido de la Liberación Dominicana. En su momento eso va a estar discutiendo en el comité político que es quien va a manejar la alianza. Cualquier otra cosa que yo pueda decirte no tiene ningún tipo de validez en eso porque ese tema se va a tocar. Pero tú no estarías cerrado a eso. No, lo que el partido entiende que es mejor para la organización. Lo que el partido entiende que es mejor para la organización. Que es importante y sí, aquí debo decirlo. Desde septiembre del año pasado, desde septiembre del año pasado, ya la oposición a nivel nacional es mayoría. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Ah, sí? Sí. Desde septiembre del año pasado la suma de los partidos de oposición es mayoría que la del gobierno que durante cerca de dos años, de los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader, se mantuvo en unos 50, 50 y tanto, ¿verdad? Pero a partir de septiembre ya la mayoría, la oposición ha pasado a ser mayoría. ¿Qué porcentaje es la oposición? Te digo, Hansel. Sí. Te digo. Dime, Jorge Cornelio. Jorge Cornelio dice que hasta septiembre, no, no, pero hasta septiembre la suma de PLD Fuerza del Pueblo ni siquiera sumaba un 30. Para que esté claro. ¿Y ahora? Ahora. No, muchachos, da como 46, 45. Ah, pues la mayoría todavía. Claro, papá. Porque hay un tema de indecisos. Hay indecisos. Y hay otros partiditos ahí que no quieren que le digan minoritarios sino emergentes. Son partidos emergentes, Hansel. Sí, que están poniendo de acuerdo ahí. Yo creo que la sociedad dominicana decidió sacar al PRM del gobierno. ¿Cómo así, líder? ¿Todavía? Sí, 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 totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Se te juegan las dos canchas. Déjame decirte por qué. Primero porque, vamos a ver, por parte, vamos a analizar. No tenemos un logro importante en educación. Al contrario, malgastamos cerca de 12 mil millones de pesos. Estamos estancados según palabras del ministro de educación. La educación dominicana está estancada. No tenemos un logro importante en el tema de la canasta básica, los precios de alimentos. Más caros que nunca. Estamos en la primera vez que el pueblo dominicano con el ingreso promedio no tiene la capacidad de comprar la mitad de su canasta básica. Ni cuando Hipólito. Estamos en el incremento de la canasta básica más grande en un lapso de tiempo. Para que usted tenga una idea, cerca de 3 mil pesos por año está creciendo el costo de la canasta básica en el gobierno de Luis Abinader. Si nos vamos al tema eléctrico, no tenemos un logro. Aquí no hay un kilo de potencia instaurada en el tema de producción real que esté ahora mismo funcionando en este gobierno. Hay quizás algún tipo de proyecto, pero no eso. Pero no eso. ¿Ustedes saben cuánto está la pérdida del sector eléctrico? Igual es que en el 2012. Estaban en 29, ya están en 35, 36 rumbo a 40 las pérdidas aumentando. Más gasto corriente en el tema eléctrico. Es decir, las nóminas que decían que eran altas ahora son mucho más altas y se gastan más. En salud no tenemos un logro importante. No, lo del COVID, lo del COVID, no digas que no en salud. El tema de las vacunas. El tema de las vacunas. Sí, claro. En el tema del costo de los combustibles. Le voy a poner un ejemplo del costo de los combustibles. En el 2016, en el gobierno de Danilo Medina, teníamos el mismo precio del barril de petróleo y del dólar que tenemos hoy. Con la única diferencia que la gasolina premium estaba a 70 pesos más barata que hoy. Llegó a estar a 2.23. Con el mismo costo del dólar y con el mismo costo del barril de petróleo. Y estaba a 2.23. Hoy tenemos una gasolina premium a 2.93. Nadie nos ha informado, nadie nos ha dicho, le ha dicho al país, el ministro Bisono anda corriendo, como hay 70 pesos de diferencia con los mismos precios, tanto del barril de petróleo, similares, con diferencia de centavos. Hoy el barril de petróleo está a 76 y Danilo Medina en su primeros tres años tuvo un promedio de un costo del barril de petróleo de 95 dólares. Jorge ahí, Hansen. Es decir, 70 pesos más caro. Elías, pero ven acá, pero si tú... Elías Cornelio. Elías es una metralleta. Elías es duro. ¿Y por qué no te utilizas a más tu partido? ¿Por qué tú no vas a... No, como que no veo... No, porque tú sabes que hay los jóvenes... ¿Cómo que? ¿Los jóvenes qué? A ti te están codeando. ¿Pero qué es eso? ¿Qué codeando? Yo aquí no soy predeísta, de aquí para afuera sí. No, déjame decirte... Elías es un joven brillante. Déjame decirte que yo... ¿Pero qué es lo que es? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué yo no lo veo en otro programa? ¿Por qué lo codean? ¿Por qué el danilismo es así? ¿Tú eres danilista, verdad? Claro, siempre he sido... Siempre he sido... ¿Cómo así? Ah, pero por eso... Siempre he sido vinculado al presidente Medina. Pero déjame decirle algo. Yo soy del equipo de vocería del compañero Abel Martínez. ¿Cómo? Claro, claro. Pero no te vemos. Pero no te vemos. Se están perdiendo gran vocero. Cuidado si a ti te manda el UHF, manito. Sí, para allá. Parece que él... Parece que él... De la gente que... El Radio Cotuí. No, no, no. De la gente que está apoyando... Lo manda en un programa a las 7 de la mañana al canal 67. Radio Cotuí. Lo manda. Bueno, pero tengo amigos como ustedes. El apoyo de Cornelio. Que estoy aquí en esta gran plataforma. Él ya tiene que bajar de aquí al 37, al número 37. Lo cuento en este caso, mira, que él está apoyando a Abel como está apoyando a Margarita. Para el canal 31. Como el Espíritu Santo que está ahí, supuestamente tiene el apoyo, pero ni se ve ni se siente. Y lo otro es... No, déjame decirle algo. Escúchame. El tiempo que está en la entrevista y ya yo estoy mirando y digo, casi nos vamos. Y subió el tema porque Hansel lo dijo. A él ya lo manda para los frailes. Ay, Dios mío, a ver qué han hecho esta gente contigo. Para los frailes digital. Para los voceros. Encima de eso, también decir que a veces uno tiene mucho trabajo bajo el territorio porque además de ser presidente del partido, yo soy el coordinador de la campaña de la circuncrición del compañero Abel. Entonces esos... Y coordiné la campaña interna del compañero Abel también. ¿Tú crees que en octubre ratifiquen a Abel como el candidato simpático? Lo que pasa es que dentro de las inquietudes que tienen otros partidos políticos... ¿Por qué tienen que ir ahí? Me río porque andan intentando desmeritar una candidatura como la de Abel. La única que va a ir a convención. La única que fue a convención y no solamente eso... Bueno, va. Según la ley 15-19 eso no fue una convención. Pero no solamente eso. Fue y participó en un proceso donde participaron más de 500.000 personas. Es decir, ya de por sí... La Junta Central Electoral que es el órgano rector del tema de la democracia en la República Dominicana dijo que eso no era vinculante. Y la ley 33-18 cuartículo 46 dice que eso es en octubre. Sí, pero los peledeístas... Perdón, pero los peledeístas se pusieron de acuerdo en un método y exigieron a quien va a hacer su candidato. Pero que no es vinculante, mi amor. La Junta Central Electoral Hansel dijo que no. Yo lo sé. Déjame explicar. Ellos, de hecho, aunque hayan tenido 500.000 participantes en octubre tienen que ratificar eso. Hay algo que se llama Asamblea de Delegados que va a validar a Abel y es un método y es un método válido establecido en la ley de partidos políticos y va a ser establecido y va a ser validado porque Abel ganó un proceso de consulta donde más de medio millón de personas fueron a votar a los candidatos del partido desde que ven un peledeíta se lo quieren comer. Cuidado con Elías. No solo eso. No solo eso. Dios mío. Adivina, Hansel. Mira, adivina, adivina. La Junta pone los equipos. Cuidado con tu. Educación pone las escuelas pero no es legal. Cuidado con tu. No, no hemos dicho que no es legal. Elías, Cornelio. Abel es el candidato del partido de la liberación dominicana. De eso no hay duda. Es un gran candidato. ¿Cuántos tienen Abel? Los números. Dame los números. El único que tiene donde crecer y eso es importante. Abel tiene hoy una tasa de conocimiento entre el 75 y el 80%. Muy bueno. Los números que ustedes están viendo de Abel, cualquier número que vean, es todavía con un 20% de conocimiento contra dos figuras que están sobre el 95% de conocimiento. Claro. Característica lógica un expresidente, un presidente en funciones, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas. Elías, ¿tú vas a aspirar a alguna candidatura para el Congreso? Elías, un hombre preparado para lo que sea. En este caso, yo no puedo ser juez y parte. Porque inclusive, yo siendo presidente del partido, presido la comisión electoral de la circunscripción, no podemos ser juez y parte. ¿Y tú no puedes renunciar al partido para aspirar a diputados? ¿Porque nosotros no estamos perdiendo un gran diputado contigo? Nosotros somos los encargados de armar el proceso electoral que va a elegir a los candidatos del partido allá. Ya se inscribieron 13 compañeros a diputados y 17 compañeros a regidores y estaremos mediando y trabajando en ese proceso que desde ahora les puedo decir que será un éxito total. ¿Y las diferencias allá en la circunstancia número 2 que tenía el PLD ya se han resuelto? Es que si no, donde quiera que existan más de dos seres humanos, de dos seres vivos, hay algún tipo de inconveniente. ¡Uy, diablo, Angeli! Angeli, cero, Elías, diez. Es decir, es decir, es decir, si tú convives con una persona, con tu esposa, con tu pareja, tú vas a tener roces con tus hermanos, roces. Pero yo quiero matar a uno de estos aquí. ¡A mí! El partido de la liberación dominicana está muy enfocado y quiere ser y está en esa línea de ser esa organización que ya la sociedad escogió para sacar al PRM. Elías, una chica como Angeli que no es de ningún partido político, no es de ningún partido, no es de ningún partido, que Angeli es sumamente crítica y que a veces los PRMistas la ven de manera mal porque le da su fundazo, los PRMistas le tienen tiria, el Twitter es la evidencia propia. ¿Qué tú le dirías a una chica como Angeli para convencerla que se meta al PLD o que se meta a participar en política? ¿De qué hay paraíso en el PLD? Lo primero es que hay que participar. Yo creo en la participación política. Eso es lo primero. Porque a veces la gente que somos críticos dejamos como de lado y realmente la política es la que tiene la capacidad de cambiar las cosas. El Twitter es importante, las redes son importantes, pero cuando tú tienes que ir a tomar decisiones, cuando tú tienes que ir a legislar, cuando tú tienes un ministerio que tú puedes tomar las decisiones, es la forma en la que tú realmente puedes generar cambio. O a veces también a través de la oposición porque se generan algún tipo de consensos para lograr cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que identificar hacia dónde me voy. Me voy hacia un partido que es un proyecto presidencial, me voy hacia un partido... ¿Cuál partido es un proyecto presidencial? Es un ejemplo. Pero ¿por qué tú lo pones? Es un ejemplo. Quiero que... Ah, ok. Pero déjame seguir con los otros. ¿Cómo así? La fuerza del pueblo. Entonces, te vas hacia un partido que es un proyecto presidencial, te vas hacia un partido que no tiene ningún tipo de mística ni de lógica, que no tiene ningún tipo de estructuración, que aún es desde el poder, se está comenzando y se está siguiendo, estructurando, porque ni siquiera tiene estructuras en algunos distritos municipales. O te vas a un partido de vocación de poder, un partido que ha cambiado realmente la República Dominicana, un partido que es el que ha hecho los mayores aportes en la historia de la República Dominicana y un partido que trajo estabilidad. No hubo un año, incluyendo el año de la crisis de la burbuja norteamericana, del burbuja inmobiliaria, la economía dominicana fue el ejemplo, 2008 y se reflejó 2009, 2010. La economía dominicana fue la niña bonita de toda la región y del mundo. Es decir, se mantuvo creciendo y eso es gracias a los aportes que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Simplemente participar y ver el menú. Y ver el menú. Y participar y ver el menú. Y a todos los jóvenes. Le voy a contestar como si fuera a mí que me lo dijera y yo contestar como una persona que así como dijo... Ah, pues te vamos a entrevistar a ti. Sí, sí, claro. Angeli, que hable. Por favor. Respetale su espacio. Freco. Yo, por ejemplo, cuando terminé mi maestría en el 2015, dije, déjame acercarme a un partido que no importa el que sea que vaya a sacar PLD. Porque yo entiendo que en el tiempo que tiene el PLD aquí, si sigue estando en el poder, vamos a sacar. Yo fui a un partido, quise participar en ese partido. Dejé este porno. Ya. No, no. ¿Está boteándome? No. Sácate la mano de ahí. De último minuto, dejen su vaina. Fui a ese partido y quise participar. Pero mira, los partidos políticos, y lo digo todo, no digo di que no saco di que a perre, no. Todos los partidos políticos en la República Dominicana, exceptuando ahora, a ver si no se daña después, Opción Democrática que lo está haciendo mejorcito. Que se acaba de unir otra vez con Alianza País para las congresuales. Gobernar es pactar. Gobernar es pactar. Gobernar es pactar. Gobernar es pactar. Y en Alianza País y Guillermo Moreno como pactaron ustedes. Pero mira, los partidos políticos temen mucho a personas. No te dejes de distraer, Elía. Elía, vamos, vamos. Gracias Dios que estoy político. Elía Cornelio es otro... Yo quise entrar para aportar, pero los partidos políticos le tienen un temor muy grande a las personas que tienen conocimiento para que entregan a los partidos. Si es mujer, es un agravante. Si es una mujer de barrio, es otro agravante. Si está educado, es otro agravante. Si es una mujer... Gloria Reyes de barrio. En la parte feminista, pero si es hombre, no importa. Si es prieto, es un problema. Madre de la vida. Yo te voy a decir algo. Mira la diferencia. Entrar a los partidos políticos como joven es para mí una de las cosas más difíciles. Mira la diferencia. Y de hecho, te voy a poner un ejemplo, Cornelio. Sí, pero para este tiempo. Tanto del partido tuyo como del PRM y de otros, tengo yo historias de personas que fueron a primaria, ganaron elecciones, jóvenes, y casi todos mujeres. Fueron a elecciones, ganaron primaria y le quitaron esas elecciones y metieron a otra persona que nada tenía que ver con un proceso en el que se fue. Está bien de que uno tiene que militar, está bien de que uno tiene que hacerlo, pero a veces los mismos partidos políticos bloquean que los juegan el liderazgo. Ahora mira, mira ese que es una joya para el PLD y ese es otra joya. Mira, como tú hablas de eso, un ejemplo, este partido es un partido que ha tomado, te voy a poner un ejemplo, que cogió a un joven de Villajuana, un joven cualquiera, y lo hizo tres veces presidente de la república, que cogió otra persona, un muchacho y de Arroyocano, de San Juan, lo hizo presidente en dos ocasiones. Y que un muchacho nacido... Un muchacho de 60 años. Espérate, un muchacho... No, ahora voy con Abel. Que un muchacho... Hasta antes de Abel, esos dos muchachos que tú mencionaste, no los hizo el PLD. Ellos hicieron el PLD. Ellos hicieron el PLD. Porque hasta ese momento el PLD era que un encuelista cerrado. Pero se formaron políticamente en el PLD. Se formaron políticamente en el PLD. Sí. Y Abel, un joven nacido en el Cibao, en Santiago Rodríguez, le da la oportunidad de ser fiscal, le da la oportunidad de ser 12 años alcalde, de ser 6 años presidente de la Cámara, de ser 2 veces alcalde de Santiago. Porque esos son los partidos, y sobre todo el PLD, que es el partido de las oportunidades. En mi caso, yo tuve un proceso, fui al comité central, perdí. Jorge perdió en ese proceso también. Perdimos. Bueno, perdimos. Esperamos 6 años. 6 años. 6 años. Y ganamos. Y ahora fuimos y ganamos otro proceso. Porque eso es así. Lamentablemente, no siempre uno tiene dentro de un partido las cosas que uno va a querer. ¿Cuántos años tenía Leonel cuando fue presidente? 42. 42. Aquí la ley dice que tú eres joven hasta los 35. Estamos casi nosotros saliendo de ahí. Ya, yo tengo 36 manitas. La cosa es, primero, no era joven Leonel Fernández cuando entró a ser político. Y lo otro es... No, pero no sea tan literario. No, no, no. Espérate. No, pero espérate, que son literarios por así no he tenido para... Por favor, con el tema de Leonel Fernández, no casi concluyó, pero déjame decir esto. Con el tema de Leonel Fernández fue la única forma por la que dejaron pasar a Leonel dentro de esos partidos fue porque representaban en una coyuntura política la única opción. Te vamos a sacar. Yo estoy como un viejo. La única opción. Aléjalo. En ese momento, pero no dije porque era un joven, sino porque la coyuntura, el señor Bosch y demás hicieron para que beneficiera en ese momento a Leonel que era un joven brillante. No, no, no. En ese sentido, un joven brillante. En ese momento ganó un proceso interno con más del 90% de los votos. Elía, Elía. Elía. No fue tan sencillo como que tú le dices... La meritocracia nunca ha sido parte del periodo. ¿Qué tú le dices a los guaguaguas, a los goti-gotis que están aquí de que la Vuelta en México, qué sé yo, ¿qué tú le puedes decir faltando menos de un año para las elecciones? ¿Montarle la pura? ¿Qué es lo que? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿De que aguanten? ¿Qué falta poco? Yo sé que son las guerrerías. Yo sé. De comunicación. No, no, no. No son del PLD los dos años. No, no. No, pero está bien. Es sencillo. Elía tiró más para atrás. Es sencillo. ¿Qué tú le dices a los goti-gotis? ¿Qué es un tema de resultados? Ajá. Vean hacia dónde ha gobernado el PLD y hacia dónde han gobernado las autoridades actuales. Un gobierno de características sociales preocupado por la gente que menos tiene, preocupado por los proyectos sociales, preocupado porque la gente aprende a leer, preocupado por la alimentación de los niños que van a la escuela. Es un gobierno que construyó más aulas públicas para esas personas necesitadas que cualquier otro. Entonces, en cambio de eso, vemos un gobierno que está haciendo un sinnúmero de proyectos en alianza que no la critico en sí, pero sí critico la forma de las alianzas públicos privadas en cómo se están llevando porque están violentando un sinnúmero de leyes, ley de inversión pública, ley de compras y contrataciones, todo eso está siendo violentado en los fideicomisos. Pero sobre todo que está dirigido a los grandes capitales. Entonces, cuando tú eres de una clase quizá de un nivel socioeconómico más bajo, tú dices, pero ven acá, ¿cuál es el gobierno que yo quiero que realmente me gobierne? ¿Cuál es el mío? ¿Cuáles son las políticas públicas que yo quiero que se adapten? Y que al fin y al cabo esas políticas públicas casi esos sectores son los que dejan que los países se desarrollen porque mientras esos sectores socioeconómicos sigan creciendo más bajo, peor va a ser la calidad de vida del pueblo. Elías Cornelio ha estado con nosotros, dirigente político, presidente del PLD de la circunstancia número dos, miembro del comité central, un comunicador brillante que hoy nos enteramos que era vocero de Abel Martínez también. Gracias Elías por haber estado con nosotros. ¿Dónde te seguimos Elías? Porque te quieren dar tu live. ¿Dónde te sigue? Bueno, en Instagram ING Elías Cornelio y en Twitter Elías Cornelio. Gracias Elías Cornelio, un abrazo, un honor haberte tenido con nosotros. Te apreciamos muchísimo. muchísimas gracias. Gracias.